Tras el asesinato del agente Eliezer Ramos Vélez, quien luego de salir de su turno de trabajo se topó y persiguió el pasado viernes 29 de marzo a unos individuos que abrieron fuego en la vía pública y luego se adentraron en el residencial Sabanabajo en Carolina, la policía de Puerto Rico casi de manera inmediata ocupó este y otros cinco residenciales en la tierra de gigantes en respuesta a este incidente. En ese contexto decidimos entrevistar al coronel Carlos Cruz, quien es el comisionado auxiliar de operaciones especiales de la policía de Puerto Rico. Esta es la oficina que agrupa las divisiones de inteligencia, arrestos especiales, droga, fura, entre otros, para que nos brinde más detalles sobre los resultados específicos de este operativo y si en última instancia se trata de una estrategia a largo plazo como en un momento dado fue la mano dura contra el crimen en los años 90. Totalmente distinto, de hecho te comento que mis inicios en la policía fueron en esa época. Fui parte de la gente y fui parte de las unidades que daban vigilancia a los residenciales. Te diría que no es lo mismo porque nosotros ya estamos en un proceso de hace diez años de lo que es la reforma de la policía, las políticas, los adiestramientos nos han capacitado, nos han capacitado a nosotros a poder lidiar con distintos sectores de la sociedad. Los muchachos ya están adiestrados, capacitados. Ese chip que teníamos cambió, ya eso cambió. Hemos entrado en un proceso de cambios dentro de la policía que han sido positivos tanto para nosotros como para la ciudadanía. La policía es parte de la comunidad. No podemos ver la policía como un ente externo a la comunidad. Nosotros somos parte de la comunidad, vivimos en comunidades y lo que hemos hecho es integrarnos a la comunidad estos últimos diez, doce años. ¿Pero qué fue lo que en última instancia motivó a la policía de Puerto Rico a tomar la decisión de ocupar de manera continua estos residenciales que ustedes identificaron luego de este incidente con el oficial? Hay una realidad, ¿verdad? Murió uno de nuestros compañeros, pertenecida casualmente a nuestra superintendencia. Surge ese incidente, un incidente donde comenzó con la fase investigativa, como parte de esa fase investigativa estaba la presencia nosotros aquí porque sabemos que el problema emana de este lugar, ¿verdad? Las personas que creemos cometieron este cobarde asesinato son de aquí o entraban aquí. Pues entró con una fase investigativa, como parte de esa fase investigativa que desarrollamos este plan que ahora mismo tú ves. Luego, luego que fuimos avanzando, pues empezamos a identificar una serie de necesidades de la comunidad y quisimos complementar lo que es el servicio a los ciudadanos con el plan de vigilancia que tenemos este residencial. De hecho, aunque se ve, ¿verdad? La presencia es visita, es posible de nosotros. También hay parte de seguridad para los mismos ciudadanos que residen aquí. Ya hemos ocupado con dos armas que se ocuparon anoche. Son 54 armas de fuego, entre ellas 29 rifles, sustancia controlada significativa. En una intervención tuvimos tres kilos, medio kilo de heroína. El kilo de heroína está en 80 mil dólares. O sea que el impacto a estas organizaciones ha sido significativo. Seguimos interviniendo. Este... El plan, por el momento indefinido, hasta que el señor comisionado de otras instrucciones ha sido positivo por ambos caminos, ¿verdad? Por ambos carriles. Por el carril de nosotros, ¿verdad? que me corresponde a mí, que es el de las intervenciones y por el carril de la ayuda a la ciudadanía que vive aquí. Coronel, para ir culminando, usted me menciona que obviamente depende de la orden del comisionado de la policía Antonio López Figueroa la decisión final de cuándo acabaría esta ocupación, cuál es su percepción en cuanto a cuánto tiempo va a durar esto o si en efecto esto pudiera ser algo que va a permanecer de manera continua por el próximo tiempo por lo menos mientras el coronel López Figueroa siga siendo el comisionado de la policía de Puerto Rico. Te garantizo que día a día nuestro señor comisionado, ¿verdad? Tanto él como el secretario, Alexis Torres, están evaluando esto. Día a día se evalúa. Y dentro de esas evaluaciones esperaremos la determinación que se haga de parte de ellos.